Hola amigos, ¿cómo están? Soy Madeleine Leandri y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. Hoy vamos a hablar un poquito del ópalo. El ópalo tiene muchos colores, ¿sí? Y dentro de todos estos colores lo que tiene es esta atracción, esta conexión tan importante. Tú no escoges un ópalo, el ópalo te escoge, ¿sí? Y es tan, tan poderoso que yo, por ejemplo, este ópalo perdió su brillo, lo terminé quemando. Terminé drenando su energía. Es tan fuerte y tan hermoso trabajar con ópalos. El ópalo tiene desde un color rojo anaranjado hasta colores tornasolados, estos colores que son impresionantemente vivos. Y cuenta la leyenda que un general romano que tenía mucho conocimiento y estaba muy versado en las artes, con las piedras tenía un ópalo rojo, un ópalo de fuego. Y le traía muy buena suerte. De hecho, le traía mucha suerte. Y él decía que realmente todo lo que tenía era gracias a la energía del ópalo. Y un general romano, dentro de su avaricia, quería que le vendiera el ópalo. Y desgraciadamente, pues no se lo vendió. Y tuvo que huir. Tuvo que deshacerse del ópalo y tuvo que huir. El ópalo puede traer mucha fortuna como puede traer desgracias grandes y totales. El ópalo de repente tiene esta energía que parece, entre los colores, que parece moverse. Ahora sí que el elemental del ópalo tiene esa fortaleza de poderse hacer sentir dentro de sus vetas de color, dentro de su energía. Y pasar desde el fuego intenso, este rojo intenso, hasta el color más bajito, más sublime y más suavecito. Se dice que se utiliza en rituales para la pasión. Se dice que se utiliza para las relaciones. Y también que es impresionante para meditar. Ya que te ayuda a abrir la mente y a multiplicar este conocimiento. A hacer tu mente mucho más grande y mucho más fuerte. Y te incrementa tu poder mental. Incrementa esa sensación de tener el control de la mente. Hechizos, rituales que tengan que ver con la pareja, que tengan que ver con la abundancia, que tengan que ver con la prosperidad. Que tengan que ver con el éxito. Es una piedra que puedes usar y que si la sabes usar, te va a traer muchos, muchos, muchos beneficios. Pero sí es importante que recuerdes, ya lo había dicho, el ópalo tú no lo escoges. El ópalo te escoge a ti. Es de las pocas piedras que siempre te va a escoger. Entonces cuando vayas a un lugar donde hay ópalos, pasa tu mano encima y vas a sentir la vibración, ¿sí? Que emana. También el ópalo nos puede ayudar a proteger del peligro. Tiene muchas funciones. Trabaja con el ópalo, pero trabaja a conciencia. Con todo el respeto y el amor que el elemental de esta piedra puede tener. Yo soy Madeline Andri. Nos vemos hasta la próxima. Asasha Anamkara.